¿Sabías que a partir de ahora dentro de Canva tú ya puedes generar tus propias animaciones? Sí, es muy muy sencillo. Aquí te demuestro cómo hacerlo. Primeramente, todos reconocemos que Canva es una herramienta muy potente para poder crear imágenes, editar video, personalizar plantillas, entre otro. En esta ocasión nos brinda una nueva funcionalidad la cual me permite crear animaciones. Esta es muy útil en la actualidad en caso de que tú desees explicar un tema de una manera distinta o bien crear una campaña publicitaria, presentar un proyecto educativo, entre otros. Para ello es muy importante que primero nosotros tengamos en mente cómo va a ser nuestra animación. Para lo cual, en esta ocasión yo voy a seleccionar algunos elementos los cuales ya vienen prediseñados en esta sección. Recordemos que nosotros podemos simplemente escribir lo que nosotros deseamos plasmar dentro de nuestra plantilla. Por ejemplo, vamos a poner una animación corriendo y vamos a ver si Canva nos presenta algunos elementos gráficos. Para lo cual, en esta ocasión yo voy a seleccionar este y lo voy a integrar dentro de mi panel para poderlo utilizar. Además de este, yo voy a utilizar el color negro también. ¿Para qué? Para generar dos animaciones las cuales van a estar corriendo de manera síncrona. Ahora bien, si yo lo que deseo es transmitirle a mis estudiantes la diferencia entre el plagio y realizar los pasos adecuados para consolidar sus conocimientos, yo lo puedo hacer. Por ejemplo, si yo en la parte de arriba agrego un texto y a este le pongo plagio, este va a ser el ejemplo. Esta animación va a ser el ejemplo de cómo se miraría un estudiante generando plagio. Para lo cual, voy a poner mi letra de plagio en color rojo. Ahora bien, un estudiante el cual logra sus conocimientos lo vamos a realizar por etapas. Por ejemplo, en la primera etapa un estudiante debe tener compromiso. Y el compromiso va a ser su primer fase. Y esta va a ser en color negro. La siguiente va a ser responsabilidad. Y por último, él va a conseguir la autonomía. Estas etapas las voy a señalar en esta sección, en esta sección superior y la autonomía aquí. Para que esta animación yo lo que quiero es que llegue a este punto. Ahora bien, la nueva funcionalidad lo que nos permite es que nosotros al seleccionar un elemento dentro de la sección de animar vamos a encontrar ahora este botón, el cual nos permite crear una animación. Y esta animación simplemente con un clic nosotros vamos a seleccionarla y vamos a arrastrar hacia donde queremos que se ubique. Por ejemplo, si yo selecciono este bonito, lo voy a hacer que brinque aquí dentro del plagio y que llegue al final de una manera muy rápida. Tal como tú lo puedes observar, te presenta la animación. Tú puedes seleccionar si lo quieres suave, si lo quieres estable, tú tienes distintas opciones. Ahora bien, yo lo que quiero es que este personaje me vaya pasando por las distintas etapas. Para lo cual le voy a dar clic en animar. De igual manera voy a crear una animación y voy a arrastrarlo. Donde primero el estudiante llega al compromiso, pasa a la responsabilidad y por último llega a la autonomía. Como puedes ver, ahora los dos monitos se están corriendo de manera sincrona. Ahora bien, algo que yo puedo personalizar es que yo puedo seleccionar cuál es la velocidad que van a tener cada uno de estos monitos. Por lo tanto, el primero, el del plagio, va a llegar muchísimo más rápido, ya que por medio del plagio las personas pueden conseguir terminar las actividades de una manera más rápida. Por lo tanto, voy a dar clic en personalizar y aquí vamos a seleccionar la velocidad en la cual, si tú te fijas, este va a llegar muchísimo más rápido a su meta que el estudiante que pasa por el compromiso, responsabilidad y autonomía. Para lo cual, adicional a ello, yo voy a agregar algunos símbolos de qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, incorrecto, para lo cual voy a seleccionar esta que está aquí y correcto voy a seleccionar este que está aquí. Por lo tanto, yo lo que deseo es que estas animaciones aparezcan una vez que mis animaciones lleguen a su meta final. Por lo tanto, vamos a animarlas de igual manera. Selecciono esta tacha, selecciono el animar y yo le voy a generar la transición de que llegue a esta sección y que me diga que este es el camino incorrecto. Cuando tú te fijas, aquí tacho, lo voy a seleccionar un poco más hacia. Si esa transición no me pareció la correcta, yo en la parte de personalización voy a eliminar este recorrido. Tú esto lo puedes hacer con cualquiera de tus transiciones. De nueva cuenta, lo voy a animar y yo quiero que llegue hasta este punto. ¿Para qué? Por lo que quiero yo es que al final tape lo que es la animación, la cual transita por el plagio. Posteriormente, vamos a animar a la cual viene por la sección de la palomita, que es decir, que es el camino correcto. Vamos a animarlo, vamos a crear una animación y vamos a que llegue a esta sección. Vamos a ver ahora cómo se estaría visualizando. Como puedes ver, la palomita llega mucho antes, por lo tanto, a la palomita vamos a disminuirle la velocidad. Y vamos a ir viendo cómo realmente llega casi justo con el monito. Para lo cual, vamos a realizar que el monito llegue poquito más rápido. Para que lleguen los dos al mismo tiempo. Por lo cual, con esta animación yo puedo explicarte a ti que el camino correcto que tú debes de tomar es el de el compromiso, la responsabilidad. Y con eso vas a conseguir la autonomía y que no pases por el camino del plagio. Esta animación recuerda que tú la puedes compartir con quien gustes por medio de un enlace o bien puedes descargarla. Tú puedes seleccionar, en este caso voy a seleccionar solamente la última, ya que yo ya tengo varias animaciones creadas. Le doy clic en listo y la puedo generar dentro de formato MP4, que es decir, video o alguno de estos, los cuales yo deseo compartir en algún punto. Por ejemplo, voy a seleccionar que va a ser un GIF, le doy clic en descargar y en caso de que yo quiera ver mi video, aquí lo puedo hacer. También para ver cómo va generando las distintas transiciones. Ahora bien, con esto te demuestro todas las potencialidades que tiene Canva ahora con esta nueva función. Es muy importante que reconozcas que tú la puedes integrar dentro de tus presentaciones o dentro de cualquiera de los ámbitos a los cuales te dediques. Sin más por el momento, muchas gracias y mucho éxito.